Cuando surgió la última convención que el Colo nos invitaba a participar, a decir hagamos las misiones, no dudamos un segundo y arrancamos la organización. Así que lo primero es agradecer a la gente de la Secretaría de Deportes que nos halaga en la presencia, a toda la mesa que está aquí. Muchas gracias por venir. Ya son habitué de la casa y nosotros también allá, así que eso es lo más importante, que trabajemos todos juntos. Gracias a todos, a mis queridos amigos que ya nos hemos hecho en estos años de gestión y que seguramente nos quedará una amistad en el futuro. Muchas gracias por el acompañamiento. Volvemos a decir un poco lo que decimos siempre, es sumamente importante que le demos la importancia que tienen estos encuentros con nuestras presencias personales. Todos estamos muy cargados de trabajo cotidianamente, pero hacemos un esfuerzo inmenso y yo personalmente, por ser anfitrión en esta, los valoro y les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido, porque así lo siento, como un afecto de tomarse dos o tres días, de venir a misiones que también es muy linda y que seguramente ya algunos han venido y estuvieron recorriendo un poquito y que lo harán también. Pero más allá de eso, de seguir poniendo en valor este espacio de encuentro, un espacio que lo celebro, que lo festejo, que pido de que siga siempre, no por el bien nuestro, sino por el bien del deporte de la Argentina. Así que lo tenemos con rar con esta madurez que hemos tenido todo este tiempo, son momentos complejos, lo sabemos todos, en la política, en lo económico, en todos lados, pero aquí es donde nos encontramos todos trabajando con el único fin común, que nuestros niños estén mejor, que la práctica deportiva esté ordenada y que obviamente cuando estamos todos juntos el deporte va a seguir creciendo mucho más. Así que a todos muchas gracias por venir, seguramente serán dos jornadas muy lindas y bueno, nada más que eso, agradecer a cada uno de ustedes, muy amantes. En algún momento creo que lo he dicho, pero quiero ratificar el orgullo de pertenecer a un grupo que es capaz de trabajar más allá de los intereses personales, más allá de los colores políticos y más allá del lugar que cada uno representa. Defender este lugar como un lugar de crecimiento, un lugar de debate, un lugar donde muchas veces nos vamos a decir cosas que quizá a priori no nos caen simpáticas, pero que nos van a ayudar para modificar conductas propias y conductas ajenas. Un lugar donde, en un momento muy especial de la República Argentina, nos tiene que encontrar más que nunca trabajando juntos y articulando, no solamente cada uno de nosotros dentro de su provincia, sino todos nosotros fuera de nuestra provincia, no solamente con la Nación, sino también con el resto de las provincias. Porque en los momentos críticos o en los momentos complicados, donde más cerca hay que estar, donde más hay que ayudarse y donde más hay que acompañar al compañero. Quiero darle la tranquilidad de que todo lo que venimos trabajando va a seguir por el mismo camino, la realización de los juegos, los juegos Evita, los juegos de playa y los juegos de invierno, que los programas van a seguir adelante tal cual lo habíamos planteado desde el principio del año. Obviamente con las modificaciones lógicas que muchas veces nos vienen desde lugares superiores, como le pasa también a cada uno de ustedes que tienen en algunos casos un ministro o un gobernador que va marcando también determinadas pautas, pero que nosotros lo que hemos trabajado durante estos 33 meses de gestión lo vamos a seguir haciendo exactamente de la misma manera. Quiero agradecerles muchísimo el acompañamiento en todos los meses, en todas las oportunidades y las circunstancias. Quiero agradecerles compartir el hecho de que este es el espacio para el diálogo, para la crítica y para el consenso. que este es el espacio de expresión para poder modificar las conductas y en algunos casos hasta los programas, porque muchos de ustedes saben, o ustedes saben, todo el grupo sabe, que muchas cosas las hemos modificado porque nos han hecho algún tipo de aporte desde las provincias. Y eso, lejos de generarnos a nosotros, los que hoy nos toca tener cargo en la Nación, lejos de generarnos enojos, lo que ha hecho es ayudarnos a crecer, a aprender y a hacer mejor política pública para todas las provincias. Y particularmente, nosotros estamos muy agradecidos por eso. Porque no solamente tiene que haber un secretario de Deporte que abra las puertas para que la gente, las provincias puedan participar, sino que tiene que existir el interés de los secretarios de Deporte de las provincias en participar y en formar parte de un grupo que construya y no de un grupo que destruya. Y esto ha sucedido desde el primer día, lo hemos podido llevar adelante muchas veces con las herramientas que tenemos y no con las que quisieran. pero de esta manera creo que hemos crecido muchísimo. A veces hay que mirar un poco para atrás. y si nosotros miramos para atrás hace 33 meses muchos de ustedes no se conocían ustedes no se relacionaban ustedes no copiaban y aprendían del de al lado no le ayudaban y le enseñaban al de al lado no le daban la posibilidad al otro también de llevar nuevas ideas para sus provincias y todo eso lo han hecho porque somos parte de un grupo maduro adulto que trabaja para que mejore el deporte argentino y no solamente trabaja por un interés personal. Y quizá uno por ahí puede ser reiterativo pero me parece importante que día tras día sigamos trabajando en los conceptos que nos ayudan a mejorar y a crecer. Muchas cosas todavía restan por hacer muchas las hemos hecho pero hay una sola que no vamos a abandonar de ninguna manera y es el espacio para conversar para crecer juntos y para trabajar para que el deporte argentino sea muchísimo mejor. Muchas gracias a todos.